Hoy hablamos de aforamientos, de privilegios. En los últimos años hemos sido testigos del hartazgo de la sociedad frente a los abusos cometidos desde el poder. Gobernantes y legisladores han conformado un ordenamiento jurídico que les es favorable hasta llegar a una ruptura con el conjunto de la sociedad, que no entiende que se puedan ejecutar desahucios, mientras los responsables de vaciar las arcas públicas raramente deben siquiera declarar ante la justicia para explicar qué, cómo y por qué tomaron una u otra decisión. Las conductas de los cargos públicos censuradas por el conjunto de la sociedad no son en muchos casos delictivas o han prescrito, porque normalmente se acompañan de penas relativamente pequeñas y tienen señalados plazos breves de prescripción. Y tales conductas son tipificadas o no por las personas que eventualmente pueden cometerlas. En los últimos años, numerosos casos de corrupción se han dado en todo el país con similares características, con modus operandi coincidentes, conductas irregulares que han vaciado los fondos públicos por quienes tenían encomendada su gestión. La sociedad ha visto destaparse, uno tras otro, casos en los que las cantidades en juego eran poco menos que incalculables, referidas a conductas mantenidas durante años por cúpulas poderosas. Esto ha ocurrido también en Asturias, naturalmente. La ciudadanía ve con perplejidad y desconfianza cómo no hay ni condenas ni restitución de bienes. En muchas ocasiones, las conductas no encajan en el tipo penal. Falta algún requisito de tipos penales complejos. Frente al delito del hurto o el robo, en el que la conducta está clara, los delitos relacionados con la corrupción se formulan de manera complicada. En otras ocasiones, las conductas se han llevado a cabo durante años, pero al salir la luz han prescrito. Por tanto, el juicio no llega a celebrarse ni se llega a señalar a nadie como responsable último. Hay también casos en que simplemente la culpa no tiene dueño. Se diluye en el entramado nadie actuaba del todo bien, pero tampoco nadie es el responsable. Frente a las responsabilidades hacia abajo, las que se exigen a los ciudadanos y ciudadanas que deben cumplir la ley y cualquier normativa administrativa, no ha habido estos años exigencia de responsabilidad hacia arriba. Podemos Asturias ha promovido en esta Cámara una comisión de investigación que está actualmente en marcha sobre los fondos destinados a los cursos de formación y cuyos sentidos determinar las responsabilidades políticas de los gestores de enormes cantidades de dinero público que, en teoría, debían destinarse a la formación de personas en edad activa que se encuentran en una situación de desempleo. Por el hecho de promover esta actividad parlamentaria, se nos ha acusado poco más que de llevar a cabo una caza de brujas. A este extremo hemos llegado en el terreno de la impunidad, a que ni siquiera seamos capaces de digerir que se puedan usar los mecanismos existentes, nada rompedores, por otra parte, de determinación de alguna responsabilidad en el terreno de lo político. La impunidad tiene también mucho que ver con los privilegios. Llegada la crisis y sus consecuencias para el conjunto de la sociedad, se hace insostenible el clima de gestión oculta y a espaldas de la ciudadanía. Y en ese contexto se empiezan a exigir reformas, reformas tendentes a acabar con ese grado de impunidad. Se empiezan a cuestionar las decisiones tomadas en los despachos, se aboga por una mayor transparencia, por un mayor control de las decisiones políticas. En definitiva, se empiezan a cuestionar los privilegios de la clase dirigente. Privilegios que se han establecido en las bases de nuestro sistema. Por ello, es hora de empezar a tocar, a modificar esas normas estructurales, como lo son la Constitución del 78 y nuestro Estatuto de Autonomía. Los privilegios de los que venimos a hablar hoy aquí hacen referencia a una supuesta defensa de la autonomía de los y las parlamentarias de esta Cámara. El origen de las prerrogativas parlamentarias se remonta al año 1397, cuando el diputado Thomas Huxley fue condenado a muerte por criticar la Corte Real. Tiempo después, Tomás Moro reivindicó como esencial a la tarea de los parlamentarios poder expresarse con libertad. Y en el Bill of Rights se reconoció la libertad de expresión, debate y procedimientos en el Parlamento. Como dice el profesor Presno Linera, si a lo largo de los siglos ha justificado la protección de los parlamentarios y a partir del siglo XX también de las parlamentarias, frente a las amenazas que podían provenir de la corona, su existencia ha de cuestionarse en un sistema democrático en el que se proclama la subordinación de todos los poderes públicos a normas jurídicas. Sistema basado en la separación de poderes y no en la desconfianza de unos poderes hacia otros. La subordinación del poder legislativo a la acción del poder judicial, en lo que no es competencia exclusiva de este, y en aquellas conductas de las diputadas y diputados que quedan sometidas a la ley penal, debe ser plena e igual que para cualquier otra persona. En el siglo XXI no se puede defender que los aforamientos, como privilegios que son, tengan su causa en la defensa de la independencia de los miembros de la Cámara, que no parece estar siendo atacada. Lo que sí ha sufrido un gran revés es la legitimidad de los servidores públicos y la imagen que la ciudadanía tiene de quienes ostentamos cargos en los poderes ejecutivo y legislativo, actualmente bajo sospecha de ostentar privilegios encaminados a ser ajenos a la crisis económica y a la responsabilidad por los propios actos. En tiempos en los que es manifiesta la falta de confianza de la ciudadanía en la clase política, de manera, por otra parte, sobradamente justificada, es necesario llevar a cabo cambios legislativos necesarios para imponer el principio de igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas. La confianza que debemos tener en la independencia judicial nos ha de llevar a apartarnos del privilegio del aforamiento, siendo necesario para ello la reforma del Estatuto de Autonomía. Esto contribuirá a establecer en nuestra norma fundamental, nuestro Estatuto de Autonomía, un pequeño cambio en favor de la igualdad. En el conjunto del ordenamiento jurídico español existe hoy una amplísima nómina de aforados, lo que carece de un fundamento constitucional, como carecen, y esa es nuestra apuesta, todos los privilegios o premisas que los hacen posibles. Si nos centramos en los aforamientos, destacamos dos cuestiones. La primera es que se aparta del principio conforme al cual el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Y dos, no está justificada en atención a la función que cumplimos, cuya independencia en el ejercicio del cargo no parece depender de que, llegado el caso, la competencia para conocer una causa contra nosotros la ostente un tribunal ordinario. El propio Tribunal Constitucional ha reiterado al tratar las prerrogativas parlamentarias que encuentran su fundamento en el objetivo común de garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria. Y señala que al servicio de este objetivo se confieren los privilegios no como derechos personales, sino como derechos de los que goza el parlamentario en su condición como miembro de la Cámara Legislativa y que solo se justifican en cuanto son condición de posibilidad del funcionamiento eficaz y libre de la institución. Por tanto, el mantenimiento de lo que son privilegios solo se justifica en cuanto atienda a un fin superior. Y así lo entiende, repito, el Tribunal Constitucional, fin superior que no puede hoy mantenerse. Debemos, por tanto, acabar con este tipo de prerrogativas de quienes, en definitiva, ostentamos una posición privilegiada, la posición de decidir no solo por nosotros y nosotras, sino también por aquellas personas a las que representamos. No debemos decidir desde el privilegio, sino desde el compromiso con la igualdad, con el compromiso con la defensa de la separación de poderes y respeto a nuestras funciones, que debemos ejercer con luz y taquígrafos, sometidos al control de la sociedad. Y por ello debemos ahora tomar la decisión, como representantes de la voluntad popular, de acabar con un privilegio de los miembros de esta Cámara parlamentaria. Desde Podemos Asturias hemos defendido esta posición desde el inicio de la legislatura y lo llevamos en nuestro programa, al igual que algunos de otros partidos que están en esta Cámara y veremos cuál es su posición al respecto. Y nosotros lo hemos hecho también cuando nos ha afectado personalmente, cuando como ciudadanos, compañeros de nuestra organización, se han visto ante los tribunales por participar en movilizaciones sociales, por defender los derechos de colectivos vulnerables. Y esas personas, esos compañeros, trataron de renunciar explícitamente al aforamiento. Así lo reclamaron. No entendíamos entonces ni queríamos un trato diferenciado. Y creemos que es el deber de esta Cámara acabar con las normas, insisto, que fijan este tipo de privilegios. Pedimos que nos dejen renunciar. Desde Podemos Asturias queremos que la clase política sea el conjunto de la sociedad, que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes ejercen el poder que les es propio, que les corresponde y que quienes debemos trabajar a su servicio lo hagamos en pie de igualdad, desde la calle, desde el Parlamento o desde el Gobierno, con transparencia y siempre en beneficio de lo colectivo, no de nuestro propio bolsillo o desde una privilegiada posición judicial llegado el caso. Los privilegios crean desigualdad y parten de la desigualdad. Una desigualdad que ha llevado a la mayor parte de la población a sufrir en carne propia los efectos de la crisis, mientras que una élite se ha beneficiado de ella directamente o de forma indirecta a través de su gestión. Todo ello, y debemos ser conscientes, llena de desánimo y de desafección al pueblo asturiano. En este contexto, es un ejercicio de responsabilidad desprendernos de los privilegios que acompañan a nuestros cargos. Y este es uno de los muchos pasos que debemos dar, acabar con los aforamientos. Solo podemos hacerlo desde la responsabilidad, dado que al fin y al cabo, y no deja de resultar paradójico, somos nosotras y nosotros quienes debemos votar y decidir si acabar o no con nuestros propios privilegios. ¿Por qué Asturias va a ser diferente a otras comunidades autónomas, donde sus organizaciones defienden el fin de este privilegio? Creemos que hay tiempo si hay voluntad. Gracias.